Ven conmigo, ven conmigo, ven Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón Eres tú Ya la pieza comenzó, bailaremos sin control Amor llegó, la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuyo nada más Solamente tú ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! Bueno, no, no, pará ¿Qué pasó anoche? Esto es típico la... Pará, pará, pará Con esa camisa y esos pelos Algo hizo anoche Yo lo que sea mal pensaba Pero Prolica no está ¿Qué pasa que Pino está de negro? Pará, pará, Pino, ¿te gusta que te digan que sos parecido a Matías Bañato? No No me preguntaba porque por ahí le gustaba Bueno, voy a patinar Qué lindo día hoy Me fui a correr la patinomba Viernes Viernes hoy No, Mariano, me preocupa tanta cacerola No, porque en una estamos a punto de hervir la leche En la otra vas a cocinar la cremita Bueno, yo les digo algo Hoy En honor a Pinky Cerebro Sí Vamos a hacer una torta charlot Clásica como él Que va y que no viene Una torta De esas así Que avanzan pero retroceden Es una torta espectacular Y Pinky la va a probar Entonces ahora sí me voy a verlo a Mariano Sí, tengo un problema que se me ve nada No, pero no se ve nada No se me ve nada Cuando vean algo que no sea Lo que se tiene que ver a Vicente Ahí voy Yo digo ¿Qué? Pinky va Pero viene Y hoy la va a probar ¿De qué estamos hablando? Y porque Pinky No, no Pará Pará, pará, pará Te tengo una Pinky va pero no viene ¿Pero sabés con quién subió Pinky en el ascensor? Que es así ¿Con quién? Marta, ¿me estás viendo? Uy Lo vi a Pinky con dos promotoras Uy Bajando ahí con la camperita Haciéndose muy chete y diciendo Yo no que sea votora Yo ya sé lo que le decía él Decía Yo hacía la noticia rebelde ¿Viste que hace así Becerra que hace como la puntita de pie? Yo hacía la noticia rebelde Y una de las chicas la miró a la otra y le dijo ¿Qué será una telenovela? Porque tiene 20 años la noticia rebelde Ya lo sé No, ¿viste que él es fetizo pero te mira de arriba igual? Es que yo no sé cómo hace Yo no sé si la rebusca, se para en un mostrador Él te mira desde abajo pero te está mirando desde arriba Es increíble Increíble Sí, sí, sí Así Y te mira el ombligo pero él se está mirando de arriba Hoy tenemos un día increíble Para divertirnos, para bailar Hoy viene acá a bailar un grupete espectacular Canta también Un poquito bailar Sí, para bailar, para cantar Para tararear Sábado a la noche Sí, claro que sí Rock nacional, una cosa espectacular Divino Bien Ah, sí, Juan a la loca Ah, claro Porque yo digo Bien Y que hizo todo una venta divina, dijiste Y quedó ahí Y bueno, es para que la señora en su casa y los chicos piensen Claro A mí me gusta que todos piensen en casa Tonchi, te mando un beso Estaba esperando el Tonchi Señora, usted que está ahí en su casa Usted que está aquí en realidad Le voy a decir que usted puede comunicarse con Maru Usted tiene que llamar al 499-911-16 ¿Sabés que estoy cayendo en la cuenta que soy una máquina de vender teléfono a las 24 horas? Ah, sí, verdad Ahora estoy cayendo en la cuenta ¿Vos qué haces en la cuenta? Yo llamé ya Vendo el de 0600 del coso El teléfono de Rizzi que me dice Mariarito, vos vendés lo que Vendo el de la internet de Gran Hermano Acá vendo el de la señora como Soy una máquina de vender teléfono Y te lo memorizás A la noche de la cama, ¿qué haces? Quiero llamar a un amigo y llamo al 0600-9 Ya estoy como loco Pero bueno, le quería decir a la señora 4999-11-16 ¿Yo sabés lo que sonía anoche? ¿Qué sonía? Que levantaba abuelo un avión con una punta Tipo finita y larga de acá hasta allá El Concord Bueno, levantaba abuelo el avión, o sea Y de repente bajaba Y se clavaba todo el avión Pero después con la punta rota y quebrada volvió a salir Ah, mirá Ese es el ave Fénix que renace de las cenizas Mucho Jai Jai Mucho Jai Jai el avioncito Medio dormida Tonchi con insomnio y vemos Jai Jai Tonchi, mamá, se rompió el avión, mamá, se rompió el avión Claro, me quedó de la hora Me quedó de la hora Ahí está Sí, ahí está Bueno, ¿querés ver algunas cositas de Gran Hermano? Quiero ver qué está pasando, Mariano Queremos algo Hay alguna tocadita Hay alguna approach Hay alguien maniéndose Te voy a hablar de dos parejitas Una Probablemente Eduardo y Romina Probablemente hay mucho feeling Pero hay algún piquito No, no, todavía no hubo acercamiento Pero van ¿Qué tal los de 30? Van unas semanitas Pará un poquito Dale un poquito que empieza a juntarse ¿Cómo sos vos el amor lento o rápido? Nulo Nulo me dijo No, no, no Bueno, tampoco estoy yo en el centro de la escena Yo voy a los hechos Vos vas al bife Pero porque vos te gusta la cocina Entonces vas a los bife Sí, yo voy a los bife Yo esa vueltereta ya me ponen arriba Eso no va ¿Qué cosa? Ahora me pusiste mal Bueno, no importa Tengo escenas divinas De lo que están grabando de Máximo Corazón ¿Querés ver? Ay, a ver si hay algún actor ahí Sí, hay un montón Mirá, ahí está Ese, allá en el techo Vení para acá Dame ahí, dame todo lo que tenés Atrás está mi cartera Acá, 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 acá ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Quédate quieta, quédate quieta Tranquilo, tranquilo No, no, pero no me hagas nada No te voy a dejar de compadre No, 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 esto es una mierda ¿Dónde tenés más? ¿Dónde tenés más? No, no, ¿dónde tenés más? ¿En tu casa? No ¿Vas a llegar a tu casa? Dejáme, hijo de p*** ¿Se acuerdan de esta escena? La del primer capítulo de Máximo Sí Cuando tuvo el accidente La supuesta esposa de Máximo Emilia Masser Que después fue al hospital Y le donó el corazón A Valeria Bertuccelli Esta era la escena Que era un robo Que le hacían a ella, bueno Le tocó reproducir esa escena A los chicos Con una media en la cabeza Del estilo Berigil Y esta sería la escena Donde supuestamente No puede pasar Pero no puede Ahí está Máximo Corazón Mirálo Y lo encerró en el baño Con un olor que había de la noche ¿Verdad? Y sale otra vez del toalé Terminada la escena de Máximo Vaya Natalia Llama al 0609-111-0001 Si querés que se vaya Viviana 0609-111-0002 Participás por 20.000 pesos 20.000 pesos para el día martes Hicieron la escena de Máximo Corazón Bien Muy bien Y el verde es parecido a Máximo Más parecido que yo ¿Vos sabés que el otro día Le dijeron a Van Rie Que tenía la voz de Corrado? Nunca me detuve a verlo Y que se la devuelva Porque si no no va a poder grabar Bueno Andá contenta Te voy con Tede Andá contenta Te voy con Tede Que se está riendo del chiste de Máximo Chao Chao Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda Hay que mover la piel Lo que pasa es que yo tengo miedo A lo que se rompa Es lo de atrás Ay, qué lindo este tema Es como un tema erótico ¿Cómo pasase la manteca? Claro, la manteca Claro Ay, cómo está Divina Ay, muy bien Te estaba mirando Estoy muy Hoy estoy ideal para mandar Peliza Es que estamos con problemas de atrás igual que yo Sí, está bien Nos mostremos atrás Pero esta es la remera ideal para hacer Rosy, rosy Ay, no sé Un rosy, un rosy a toda la gente de Palermo Palermo viejo Que me parece tan divertido A la gente de Chacarita ¿Qué pasó? ¿Te pararon en Palermo? No, viste que Palermo viejo está como muy de moda Hay cosas, viste, muy modernas Nunca termino de entender ¿Cuál es el Palermo Hollywood y el Zoo? Bueno, el Zoo Vamos a mezclar países El Zoo es otra cosa Está Palermo Hollywood Y Palermo Zoo Bueno, es eso, es eso, es eso Palermo Bueno, el Hollywood es donde están todas las figuras muy internacionales Y el Zoo son las mismas figuras internacionales que pusieron un bar Es lo mismo Es como lo mismo Ah, encontraron la otra beta Claro, la otra beta Bueno, ¿cómo estás, mi amor? Ay, muy bien Tiene muy bien llegando el verano, hay calor Qué lindo el calor, sí Te parece que el fin de semana se viene tormenta Ay, no te puedo creer, yo iba a tomar sol No se puede No laven las chabombas, no valen los calzoncillos Porque después, viste, se empieza de vuelta Viste que uno a veces lo guarda con humedad Y tiene un olor a hongo, tan feo Olor feo Y otra vez me puse una bombacha que la había guardado con humedad Ay, qué rico Y me empezaron y me hice, qué feo olor Había moscas Había moscas Bueno, cambiemos de tema, no es muy seductor Bueno, mi amor, entramos en el mundo de Tere Mundo Ay, ¿qué tiene Tere Mundo? Ay, con estos momentos de tanto estrés Son consejitos de medicina natural Medicinas alternativas Medicina Claro, son como pequeños remeditos caseros, viste Amén a vos Muy interesantes Tipo Sumario Alfaro Tipo Sumario Alfaro, pero más argentino Así que imaginate, son dos por dos pesos Más o menos como en el mismo Tere Mundo Consejitos para la salud A ver La naturaleza es sabia y nos da salud Sabemos aprovechar sus elementos Reconocemos sus valores curativos Sigo diciendo boludeces Hoy en Tere Mundo Medicina Alternativa Los minerales hablan Sus vibraciones y la energía que tienen en su interior Nos aportan salud Ellos son muy buenos para combatir dolores Frota suavemente el área que se quiere sanar Mantén cerca el mineral Mientras lo necesites Y verás como se incorporan las propiedades positivas de estos objetos La terapia de las piedras es muy buena para los dolores musculares Rodea tu cuerpo de minerales Y te llenará de energía para conseguir aliviarte de males ¿Te sientes mejor? No descuides tu tratamiento Y lleva contigo siempre un mineral Los vegetales también salan Una gotita de limón es muy buena para combatir el acné y la piel grasa Este es un astringente natural muy rico en vitaminas El poder curativo del aloe vera Es conocido por los nutrientes de su hoja Toma una de ellas y frótala sobre tu piel En caso de tener irritaciones o eczemas Ojo, no olvides de quitar sus espinas Pasemos al coliflor Este tipo de verdura llamado coles Es muy bueno para evitar hinchazones en tu cuerpo Con solo colocarlos en las zonas perjudicadas Ya sentirás cambios Otro vegetal rico en fibras es la acélula Esta es muy buena para evitar estrenimientos y dolores abdominales Una buena cuota de vegetales en tu dieta Será la solución inmediata a tu problema Y por último, te propongo que nos hagamos vaos de vapor con vegetales Estos van a dar a nuestro cuerpo cientos de nutrientes Minerales, vitaminas, ácidos grasos y fotoquímicos Que nos van a hacer sentir llenos de salud y vitalidad Y así podrás afrontar con energía y entusiasmo un nuevo día Ay, me encantó Telemundo siempre te da consejos Los varones y las mujeres pueden escribir al canal sobre consejitos de Telemundo ¿Qué quieren aprender de Telemundo? Claro, Telemundo se enseña Ah, me parece espléndido Bueno, me voy para allá Son un éxito del rock nacional Hoy nos cantan Sábado a la noche Juana la loca Sábado a la noche Otra banda De sol y tan hundido Te llamé Escuché Tu voz Lejana Y en silencio Te corté Un millón de veces Te busqué Entre los gemidos De brazos Y tal vez Me diste todo Pero no lo suplazar Dejaste mir El sabor De hallar No sé pedir Lo que me hace bien Este sábado otra vez Sábado a la noche otra vez Música de fondo en la TV Las pastillas en mi almohada Y tu foto en la tarada Dejas de mí el sabor de achar No sé pedir lo que me hace bien Sábado otra vez Sábado a la noche otra vez Sábado a la noche, otra vez La, 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 la 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 La, la, la La, la, la La, la, la Sábado ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias Hola ¿Cómo va? ¿Tú? ¿Cómo te va? Bien ¿Quién fue el que rompió la guitarra en el show? Yo quiero saber ¿En cuál? En un show que yo le di que habías roto una guitarra ¿Vos fuiste? Ah, en Vélez, sí ¿En Vélez? Sí Y pobre guitarra, ¿no te dio pena? Bueno, después la reconstruí, hice como un Frank de Cinconota que había roto Sí Hice una nueva, sí ¿Sos dan más instrumentos? Algunos Ahora ya no, cuando era joven ¿Que sos viejo ahora? No, maduro No, la juventud es para toda la vida Ah, muy bien Sí, me encanta, es muy divertido, sí No, yoga no, no No, hay que nutrirse Así que la guitarra rota no está por acá No Está bien Bueno, no Se volvió a romper eso Eso se volvió a romper Bueno, un día me podés hacer una guitarra para mí No seas reconstruidas ¿Qué es? Ahí va A un pelito Sí, no hay un show, contame algún show Y estamos esta noche y mañana ¿Esta noche? En el Ateneo En el Ateneo Muy bien Esta noche y mañana, ¿qué hora? 22 horas 22.30 22.30 ¿Hacen alguna gira? Estamos en gira Lo que pasa es que interrumpimos para presentar oficialmente el disco Qué bueno Y nos vamos el fin de semana que viene igual Otra vez Qué bueno ¿El disco me lo trajeron? ¿El disco lo trajimos? Se ve que sí, pero todavía está llegando Está llegando Ah, bueno Lo espero, ¿eh? Sí, por favor Me quedo acá, lo espero ¿No hay problema? Gracias por invitarnos Gracias por haber venido Ahora sí, chicos Vamos al corte Y ya volvemos con Magna Hermano La cocina Y mucho más en Mar o la tarde Y ahora a cocinar Qué lindo momento Señora, prepárense Porque esta torta se la di con mi abuelita Mami Que me va a estar viendo Mami, un besito Es el Charlotte Una torta muy clásica Porque todos dijeron Charlotte ¿Es helado con salsa de chocolate? No, Mariana Ya sé que te volvió loca todo el día ¿Quién fue? Me imagino que Campi Y todos dijeron Charlotte ¿Es helado con salsa de chocolate? No, Vicky No, no, Vicky Sí, claro Vicky seguro también, Vicky Claro, claro Coco también Bueno, muy simple Es una torta riquísima Realmente para un buen cumpleaños Para una boda Es delicioso Primero Acaramelamos un molde Bien todo caramelo Con azúcar Bien prolijo Hiciste barro ¿Lo pintaste? Lo caramelaste Se pasó toda la mañana Claro, sí Acaramelamos el molde Ahora vamos a hacer la crema Que va adentro Pero antes les cuento Que tiene que hacer Un bizcochuelo Que tiene que ser Del tamaño del molde ¿Sí? Acá a Mariana Se le cogió un dedito Está bien Sí, se achicó En realidad Tiene que hacer el bizcochuelo En el mismo molde Donde usted A caramela Clase de chicharro Camina esto Bisccochuelo Saben hacerlo Les digo 6 huevos 200 gramos de azúcar 200 gramos de harina ¿Sí? 6 huevos Agua para hacer la mezcla O lo siguiente Mezclo Yemas de huevo De unos buenos huevos frescos De 9 de julio De 9 de julio Bien fresco Pongo De vaca no De pollo No, de gallo De gallina ¿De vaca pone más huevos? Huevo de pollo Ponemos el azúcar Yemas Es como una crema de muselín ¿Qué pasó? Mariano ¿Qué es o no? Te lo pido por Dios ¿Cómo son los huevos de la vaca? Los huevos de la vaca Son Tiene los huevos El toro Oh no Ponemos acá El azúcar con la yema ¿Qué pasa Agustín? Ah No, ahí está Ponemos harina Fécula de maíz Fécula de maíz Ni harina Ni nada Por el estilo Sirve para la cola del bebé también También Pueden poner fécula de papa La de maíz queda boca O sea que la fécula de maíz No sea usada antes Para la cola del bebé Y después para la torta No, no Tratemos de que no Mariano, por favor No, digo Entonces hacemos toda esta mezcla De a poquito Mariano Me encorpo un poquito de leche Cuidado porque está caliente Sí, un poquitito de leche caliente Ahí está, listo De ir bien De ir bien Un poquito de leche Como para que esto se vaya Haciendo amigo De toda la situación Vamos a colocar Ahí está Muy bien Mezclamos todo Siempre en caliente Siempre en la revolvida La revuelta Es en caliente La revolvida, perdón La revolvida No, la revuelta A veces no te pasa a vos Sí Me pasa que estoy con el tonchi Mamá me ponió triste Mamá me... Te quedas hablando así Me quedo hablando así Pongamos la leche Con jugo malos verbos Ahí está Vos sabés que el tonchi Tiene un problema de lengua corta Y no le sale la R Estamos con los problemas Estuvimos... Por ejemplo Al señor Al portero Pedro Le dice pedo No le sale Y bueno El chocho Por lo menos Que entre en confianza Y le diga pedito Le paso el resto acá Pasamos el resto ¿Estás dando calor acá Con la leche caliente? Mariana No te puedo explicar Mariana tenés todo punto De... Todo bulleca Está tan española Mariana hoy Está tan así como ibérica Con esos colores ¿Qué te pasa? Te está haciendo... Me parece que hay un contrato Por allá ¡Epa! Mirá vos Se nos va la madre patria ¿Yo estoy incluida? Me parece que sí La asistente de mañana Ah, qué bueno Ahora me pongo más contenta Bueno señor Lo importante es revolver Sin distraerse No haga caso a nada Que se le caiga la casa Que se le queme la torta La casa Nada, nada, nada No pasa nada A los chicos hay que dejarlos Un rato solitos Que sepan estar solos en casa Y no estar a la tarde todo el día Se tienen que arreglar Tienen que jugar solos Tienen que entrenarse Unos a otros El tonchi le está dando La madera a Luchi Estamos en avance Buenísima Sí El otro día se la tiró Toda encima Perdón Si tenés un solo hijo ¿Qué pasa? Si tenés un solo hijo Y si tenés un solo hijo Lo dejás en un lado Y vos vas a dar unas vueltas ¿Ves? Hay que hacer eso El chico tiene que acostumbrarse A ser independiente No todo el día mamá, papá Mamá, papá No, no, no No es así Bueno, ponemos acá Vamos revolviendo Hasta que esto Llega a un punto de plof, plof Ojo que se pega O sea, no, no, no No se distraigan, eh No es punto letra No es plof, plof No es plof, plof Tiene que hervir Porque si no sentís la fécula Y te queda arenosa la lengua Entonces tiene que hervir Ahí estamos A ver Ya lo veo Plof, plof Ojo con esto que es el secreto Lo sacamos de acá Acá Lo ponemos acá El tramo Para no arreglar la madera Y le ponemos Coñac Ahí está Y esencia de vainilla El gran secreto De todo esto Tengo un secreto Muy importante Muy importante Revolveme un poquito acá Sí Decí el secreto Para la mamá de Marqueti El gran secreto Es que la crema Tiene que estar caliente Sí Ahí está ¿Revolviste bien? Espectacular Ah, bueno No te fuiste fuera del tacho No, no No, no Mirá cómo está Ahí está Uno que usted tiene así bien calentita Tenemos acá el molde caramelizado El caramelo frío Es lo posible que no esté caliente Y ahora sí Está bien Revuelve en un solo punto Giras en torno En un punto Como la tierra Gira sobre su eje Y además da una vuelta de rotación ¿Te gustaba eso? Como en la de la tierra De trompo loco Que daba vuelta en el lugar Y a la vez alrededor del sol ¿Te quedó? Nunca entendí ¿Y sos de girar vos? Sí, a veces doy vueltas en casa Si tengo una silla en la compu y Mirá vos Las cosas que se aprenden en la vida Ponemos Ahí está Primera capa Primera capa en caliente Ahí Ahí está Extendemos Extendemos Cruje Eso es el caramelo que cruje Cruje el caramelo Y vamos a ir cortando Esta torta En tres capas Prolijamente Trate de Prolijamente Por eso estas tortas Yo siempre digo La cocina Tranquilidad No adversidad No problemas Que no venga el marido Y empiece a hinchar No acelere No, que no Volalo Volalo Porque los maridos son típicos Viste Cuando te ven abatida por algo Te dan Te dan Te dan Hasta que reventás Son molestos los maridos Yo por eso no tengo marido No, por eso mejor que no Que uno se pare de esa situación Sí Ahí está Ahí, miren Vení acá Ah, acá está Llamate Lo más difícil Llamate Llamate a esta que parece el camión de BJ No, porque como no tengo el espejo Prestame atención Hay que empujar bien, eh Este es el secreto Empujar bien Que salga por los costaditos Exacto Ay, me quemé un poquito Que salga por los poros Luego tomamos el almíbar Hecho con coñac Humedecemos bien Esta torta es bien para el veranito Es pues fresquita Sí Es especial Vas a ver que te va a encantar Me dijiste un cirro Nada No, me imagino Te comete esta torta el 2 de enero Y te despertás el 28 de febrero No Pinky va preparándose Que va a venir a comerla Ahí está Ponemos un poco más de crema Ahí está Volvemos a repetir Repetés el bucle Ahí está Volvemos Volvemos a empujar Acá Vos sabés que el suizo El señor que hace cámara El suizo Me está llenando francés Estamos practicando Yo sé francés Pero no lo sé hablar Tú no haces francés Sabés bailar Cocinás ¿Qué más haces? De todo De todo hago Porque la vida Hay que agarrarse de cualquier lado Yo digo Si no estoy más acá ¿Qué puedo hacer? Tal cosa Si no estoy más allá ¿Dónde voy a hacer? Tal cosa ¿Cuál es cosa, Marian? Ahí está Estoy instaurando las clases de cocina Todo hay que hacer Ahí está Ponemos más Y ponemos un poco más acá Ahí está Perfecto Todo voy a echar Todo listo Todo 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 Sí Que reviente A mí me gusta la cosa Hacia lo grande Pinky Ahí está Bien 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 Llena Entonces lo ideal Es hacerla a la noche Maru ¿Qué te pasa? Sí Te falta conducir Y estás ya todo Sí Te falta conducir La verdad que sí Hay un vivo Que no va a comer torta Gracias, Marian Gracias por defenderme No, perdón, perdón, perdón Esto, señora Vio cuando le agarra el insomnio Que no se puede dormir No tome pastillas, señora Levántese de la cama Póngase a cocinar La hace la torta La hace Y la deja para el día siguiente Porque está bueno que estacione ¿Viste? Cuando uno estaciona Está de mejor humor Es verdad ¿Viste? Cuando estás un poco loquito Y estacionás Y contás hasta 20 Y pará la chata Y decís Bueno, parala Voy a esperar a lo que pasa O no Es verdad Es bueno Haga lo mismo Y ahora ¿Cómo decimos poner la receta? A ver, a ver Bueno, para preparar este Charlotte Vas a necesitar Para el bizcochuelo 5 huevos 200 gramos de azúcar Y 200 gramos de harina 4 ceros Para la crema 2 litros de leche caliente 20 cucharadas de azúcar 8 cucharadas de fécula 6 yemas 1 cucharada de esencia de vainilla Y 1 cucharada de coñac Y agregamos Almíbar de coñac ¿Sí? Maru, a la tarde Buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, por favor ¿Me puede decir su nombre? ¿En qué lugar está en este momento? ¿Y qué ropa tiene puesta? Por favor, si es la ropa interior mejor Hola, bueno Mi nombre es Vanessa Estoy en José Mármol En Adrogué Con Milagros Mi hija Y estoy vestida Y sí, tengo ropa interior Las dos tenemos Muchas gracias señoritas Si usted llama para averiguar ¿Qué está pasando en la casa en el parque? ¿Qué está pasando en la casa en vivo? Vive hoy Ahora le comunico Mariano La casa en vivo, piden Hola Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien Bueno, me alegro Vamos a querer chumear algo de la casa en vivo, ¿verdad? Sí Mira, me parece que la habitación de los Reches está vacía Pues ya se despertaron Esta semana están durmiendo Eduardo y Natalia Una de las nominadas Pero ya se despertaron Pero podemos ir a chumear un poquito en Libin A ver de qué están hablando ¿Te parece? Bárbaro A ver de qué charla nuestros amigos Perdiste la formita ¿Qué formita que hicieron? Ij, imaginate Alguna bolangada Pero yo no Pero yo hice Yo hice una sola Todos así Romy fue la que Ah, yo quería escuchar Romy fue la que se desubicó mal con la formita Romy, ¿qué hiciste? Le salió la India de adentro ¿Tiene que seguir con el formón? ¿Tiene que seguir? No Ah, no se lo comieron ¿Sí? Sí Adelante Cantamos, Vivi ¿Hacemos un cuero? Cantábamos A la mañana, no sé. Hay un tema que canta él. Hay una escena que me mata. Hay un tema que canta, pero no me acuerdo ahora cuál es. Vanessa, está muy tranquila, acá van de terminar de comer un pollo al horno y están tocando la guitarra. Así que no pasa mucho por ahora. ¿Quién te parece que se va, Natalia o Analia? Perdón, Viviana. Acá mi nena quiere que se vaya Viviana. Tú no quieres que se vaya Viviana. ¿Y a vos quién te parece que se va a ir en realidad? ¿Tu pronóstico? Y me parece que se va a ir Viviana. ¿Te parece que se va a ir Viviana? Me parece que sí. Vamos a ver, el dato que me pasaron es que por ahora está parejo. Así que hay que seguir llamando. Bueno, Vanessa, te mando un beso enorme y te vuelvo a pasar con Miriam, la telefonista. Bueno, gracias, Mariana. Un beso. Viviana está nuevamente conmigo. Vanessa, Vanessa. Ah, perdón, discúlpeme. ¿Me puede repetir de vuelta el nombre? Vanessa y Milagro. Sí, ya la escuché, señora Vanessa. Bueno, ahora le comunico con la señora Maru Botana. Repita conmigo en voz alta. Que digan lo que quieran. Que digan, repita conmigo, por favor. Que digan lo que quieran. Sí, ahora le comunico con Maru Botana. Maru, es para vos. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, Maru, ¿cómo estás? Está medio... pero está todo bien. Muy amable igual, ¿eh? Ah, muy amable. Muy amable, la verdad. ¿Qué contás? Te escuchaban unos gritos así. ¿Qué pasó con los gritos? Grita esa un poquito, ¿puede ser? Es gritona, sí. Es un poquito gritona. Sí, eso que la tenemos medicada. Ah. Pero está todo bien. Vane, contame, ¿sos soltera, casada? Casada. Casada, ¿con hijos? Una nena de tres años. ¿De cuánto? Tres añitos. Ah, tres añitos. Muy bien. Está acá con varicela, Maru, mandale un beso. Uy, la hacemos completa, el tonchi con la escarlatina y la nena con varicela. Con varicela, sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más se llamó el cuento? Decime una cosa, ¿y cómo viene la cocina? No. Mucho no nos gusta. Mucho no nos gusta. Al que más le gusta cocinar es a mi marido, por suerte, así que... Ay, mirá qué bueno, mándale un beso a mi parte. Bueno. Vane, ¿me querés decir algo en especial? Sí, te iba a preguntar por cómo hacer un bizcochuelo, porque siempre me sale así como tipo galletita, ¿viste? Un poquito bajito. Pero hoy sabí cómo lo hacés. Apelmazado te sale. Claro, ¿viste? Tipo pie. Hacé una cosa, te voy a dar un secreté. Sí. Batí las claras, de seis claras, de seis huevos, seis claras. Sí. Las batís con azúcar, bien a punto nieve. O solas batís, las con una pizquita de sal, solas. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí, sí. Bien duras. Ahí le incorporás las yemas, bien despacito, y el azúcar. Bien despacito y seguís batiendo. Y por último la harina, te va a salir... Ah, bueno. Eh, empezá al revés, porque hay varias fórmulas de bizcochuelo, ¿viste? Esa es buenísima. Yo tipo metía todo. Ay, me morí. Te mando un beso que te mejores. Gracias. Ay, qué linda. Chao, mi amor. Chao, Mane. Chao, Mar, un beso. Un beso grande para todos. Gracias, nos vemos. Muy bien, sí, Mariano, para de consumir. Es una máquina. Estoy tomando mi gaseosa, Lai. Yo digo, la máquina de acá, el TLP, las pelotas. ¿Quién consume? Mariano. No puedo dar la marca, pero estoy tomando mi gaseosa, Lai, que me mantiene en línea, en línea curva. Ahora vamos a sufrir un momento tenso. Puede que se dé vuelta, puede que no se dé vuelta, puede que quede pegado o no quede pegado. Puede que no. Yo lo advertí, Mariano, ya de por sí te digo que la torta... No, no, encaja a gusto. Encaja a gusto. Ella encaja a gusto. Señora, ¿quién es? Calza como un gorrito. Todos hacen más cara, esa capín y todo. La cara, ¿quién es, señora? Yo doy la cara. Yo doy la cara de todo. Pero no importa, estoy acostumbrada. Va a salir bárbaro. Bueno, tan, tan, tan. Se me puede dar vuelta la cara. Si vos sos inimputable, Maru, la gente te quiere igual. No me pongan más presión. Presión, presión. Uy, no cayó, ¿eh? Bueno, tampoco si le vas a poner esas ganas así. Pará, que le dé un toque, pará. Vamos, María. Ay, no, eso es de maricón. ¿Qué dijo? Sí, vamos a buscar. Se dio vuelta. Se dio vuelta, ¿eh? Se dio vuelta, ¿eh? Mirá la expectativa. Mirá, mirá. Mirá cómo están todos. No se abran cucarachas. Mirá cómo están. Esperando a ver si la torta sale o no sale. Después van a comer, ¿no? Pero si es un fracaso se van a abrir de gambas. Hay quien chavo. Espectacular. Espectacular. Poneme la pinky. Poneme la pinky que le voy a cortar. Agarrame la pinky. Venga, venga, pinky, venga. No, y ojo con abrir la boca. Te voy a dar de comer yo. Venga de este lado. No le dé la espalda a la cámara que en casa lo quieren ver. Su mujer no le cree que está acá. Uy. Mirá la cosa. Marta. Mirá que tiene un duodeno cortito, ¿eh? La porción es grande. Le van a salir por abajo. Marta, pese a todo. Pese a que estuvo en el ascensor con las chicas. Mirá, es un pedazo enorme. No. Abrí esa boca, ¿eh? No, te quiero ver comer todo. No te resistes. Abrí la boca. Abrí la boca. Agarrá en las manos. El secreto es no resistir, Sarabú. Abrí la boca. Al principio molesta, después te acostumbrás. Abrí la boca. Tiene boca el pajarito. ¿Está rica? Yo lo tengo que aguantar todos los días. ¿Qué va? Mirá los pinky. Andá a convidar a las chicas que subiste el ascensor. Andá. A las promotoras. No lo quiero ni decir en cámara. Mirá. Bueno, ahora sí. Vamos al corte, pero después seguimos con más acá, con más Gran Hermano, con más juegos, con más todo. Maru, la tarde. Vamos a ver más de Gran Hermano. Hoy a las 22 hay un programa especial de Gran Hermano. Pero antes vamos a ver algunas imágenes de lo sucedido dentro de la casa. Todas juntas. Entre cada una. Sí, sí. Todas juntas, no. Es una bombita de tiempo. Sí. Y a nosotras dos, ¿cómo lo vamos a ver? Las hermanas más ganas. Nos encanta estar en todos lados. Sí. ¿Qué qué? Creo que es esa, esa es la onda que te llena acá adentro y que estás tranquila. Bueno, es lo que yo me hace sentir barba y además me hace sentir, pero al mismo tiempo me hace sentir pa' la mierda. En los momentos de tomar decisiones te haces sentir pa' la mierda. Y sí. Hace 15 días, ¿no? ¿Qué estamos? Ya vamos para los 15 días, el martes que viene. Me siento muy a gusto tanto con los chicos como con las chicas. ¡Qué día el martes! ¡Por Dios! Pero tengo ciertos, ¿cómo se dice? Desprejuicios. O sea, no, no mido mucho si puede quedar bien más ridículo, no. Yo me mato. Esto es para esto. Preparan una joda, mirá vos, Maru. Mauricio y Matías, preparan una joda para Pablo que está durmiendo. Una joda loca. Pero bueno, es la primera. Una joda loca. Ya se van a ir poniendo como más a tono con el tema de la joda. Empezaron con una livianista. ¿Qué le van a hacer a Pablo que duerme? Lo van a pintarrajear un poco. El otro está dormido como un tronco. ¿No se despiertan mientras lo pintan? Sí, yo pensé lo mismo. Porque yo si estoy durmiendo y vienen y me pintan, yo me despierto. Yo también. Pero bueno, este parece que está dormido el tipo, ¿viste? Está desmayado. Matías da indicaciones y dice, despacio, despacio. No, 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 puedo creer, no se despierte. Y, 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 ¿viste? Mirá cómo está. Con la boca medio abierta y todo. Tiene un sueño pesado, Pablo. Llamá al 0609-111-0001. Si querés que se vaya a Viviana, 0609-111-0002. Participás por 20.000 pesos. Parece que tiene un sueño pesado, Pablito. Y, ¿viste cómo terminó? Y quedó medio maquillado, le quedó bien, ¿eh? Te tengo que comentar una cosa antes de que entre la telefonista. Este fin de semana, lo tengo aquí anotado. 25, 26 y 27 de octubre en el Egyptian Theater de Hollywood. La primera muestra de cine argentino en Los Ángeles. Susana Jiménez es la madrina y participa en la película La Fuga de Telefe. Es el primer festival de cine argentino en Los Ángeles. Así que hay invitados argentinos, Andrea del Boca, Julio Bor, Susana de la Madrina. ¡El cine argentino se va para Los Ángeles! ¡Vamos! ¡El cine argentino! Tenemos mensajitos. El primer mensaje pertenece a la gerencia del canal. Dice que no se olviden de mandar torta. El segundo mensaje pertenece a la gente de Gran Hermano. Dice que Mariano deje comer torta, si no le va a entrar el traje. Y el tercer mensaje es un suplicio del locutor Gerardo, que si no le dan torta, no hablan más. ¿Pasamos a otro? Sí, señor. Ahí va el mensaje, Maru, la tarde. Buenas tardes. Sí, cómo no, ¿con qué quiere comunicarse? Dice que Maru vaya a hacer un chivo y que se deje de joder y que no esté sentada. Que ya no sé qué mierda decir. ¡Ay, Maru, vaya! ¡Ay, ahí voy, ahí voy! ¿Pero a qué me corren el calde? ¿Voy? ¡Vase por ahí sin ningún momento! ¡Ay, voy! Sí, acá estamos con estas tortas fritas riquísimas. Son las blancas flor las que come Miriam. Miriam, ¿no son barras? Todo. Las tortas fritas de Blanca Flor las haces en un peliquete. Colocás todo el relleno, no, el contenido del paquete Blanca Flor de tortas fritas. Le pones agua, la suficiente como para hacer una masita amiga, una masita blanda como esta. Amasás, queda espectacular. Miriam que linda masa, fiel, blanda, divina. Y podés hacer bollitos así con tu manito. Luego los aplastás, así con la mano también, ¿me ven? Los aplastás con la mano y las haces unos cortes con la tijera. Ahora haces gorditas, más finitas, como vos quieras. Preparás el aceite, acordate que esté calentito, pero no muy caliente, porque si no las arrebata. Y las ponés a cocinar. Tortas fritas Blanca Flor, riquísimas. Las espolverás con azúcar impalpable y se las comen todas, todas, todas. Las tortas fritas Blanca Flor son muy fáciles de hacer y salen como amasadas en casa. Blanca Flor, rico, fácil y casero. Y esa Maru no es mía. Campi, se estaba cortando este y se agarró la otra. Ay, le vamos a dar al nuevo. Bachi, bachi. Bachi, bachi, bachi. Ahí está, para que no diga que no come acá, bachi. Ahora sí, nos vamos al corte y ya volvemos acá en Maru de la Tarde. ¡Bachi, bachi! ¡Bachi, bachi! ¡Bachi, bachi! ¡Sos un sentimiento! ¡Eso, grande Alacrán! Por el amor, yupi. Casarse es como ir al restaurante. Siempre creo que pidió el otro. Hablando de eso, hoy cumplimos 10 años de casado. Y mi mujer me dijo, ay, Alacrán, ¿por qué no matamos un pollo? ¿Y qué culpa tiene el pollo? Matemos a tu hermano que nos presentó, yupi. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasa, Mariano? ¡Atrás, atrás! ¿Qué pasa? Estoy cuidando la torta porque está la banda descontrolada. ¡Buah! Te veo... ¡Vos cortala! Ah, no, pensé que la ibas a cortar vos. No, yo no sé. Yo me la como toda. La voy a cortar. Y ahora sí. Vamos a ver qué vas a ver hoy a la noche con un hermano especial. 22 horas. Vamos a ver el adelante. ¡Imperdite! Yo no me voy a dormir ya, no puedo. ¿No me podés dormir? No. ¿No estás quedado de soñar? No, ahora no. ¿Ahora no? ¿Te espabiles? Ay, Romina, Romina, Romina. Descrime qué es la pasión y qué es el amor. Yo no puedo convivir con ella. Si se llega Irnati y queda Vivi, yo me voy a ir. Ay, no digas estupidez, eh. No, te lo digo en serio. Yo no puedo convivir con ella. Para que se vaya Natalia, llama al 0609-111-0008. 061, si querés que se vaya Viviana, 0609-111-0002. Participás por 20.000 pesos. Eduardo que le tira los perros a Romina. ¿Y Sebastián qué dice? Si se queda Viviana en la casa, yo me voy porque convivir con Viviana no puedo. Así que hoy a las 10 es imperdible. Hay que verlo, que quédense que está el tema. ¡Chau, vamos a la luna, los quiero mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!